Egunon, buenos días, compañeros y compañeras. Hoy es un día muy especial para mí. Gracias, ministra, por acompañarnos en nuestra tierra, que también es la tuya, por el compromiso e implicación que has demostrado con ella. Compañeros y compañeras, ya estamos en la recta final. Por ello, quiero ser claro, confiso y directo. Por eso afirmo que el mejor socialismo, la mejor política económica, social y medioambiental, merece el mejor resultado. Esta es nuestra carta de presentación. El 23 de julio es una fecha clave para que la ciudadanía se defina y decida el modelo político que quiere para los próximos cuatro años. Conocemos bien los dos modelos, el de Feijóo y las mentiras, o el de Sánchez, el de los recortes y las privatizaciones, y el que apuesta por prolongar la vida útil de nuestro parque nuclear y amenaza con reabrir Garoña, o el que apuesta por la transición ecológica de la economía y la lucha contra el cambio climático como elemento para transformar nuestra sociedad y nuestra economía. Porque los socialistas hemos puesto la lucha contra el cambio climático en la primera línea de la agenda política de este país. Gracias a esta apuesta, estamos transformando nuestra economía y generando empleos de calidad. Somos líderes en la implantación de energías renovables a nivel mundial. Tenemos la electricidad más barata de la Unión Europea. Gracias a la apuesta por las energías renovables y gracias al trabajo de los socialistas, al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra Teresa Rivera, en Álava hemos dado un portafo definitivo a las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos, el cierre y el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, así como el convenio de transición justa para que nadie se quede atrás, incluyendo los municipios de Ribera Baja, Valdegovía y Lantarón, son una realidad. Y el autoconsumo, el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas son una realidad en Álava, gracias a los socialistas, gracias a los socialistas y a la derogación del impuesto al sol que aprobó el Partido Popular. Todo ello gracias al compromiso y al empeño de nuestra ministra. El 23 de julio también va de esto, va de seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático, en la transición energética, en la protección de nuestro planeta y el legado que les queremos dejar a nuestros hijos e hijas, porque el negacionismo, el retardismo climático y la pasividad del Partido Popular y Vox ponen en peligro los avances conseguidos hasta ahora y no se lo vamos a permitir, compañeros y compañeras, no se lo vamos a permitir el 23 de julio. El Partido Popular ya puso nuestro patrimonio natural en manos de los especuladores, a través de la ley de costas, la ley del suelo, la ley de montes y la ley de parques nacionales, destruyendo y desprotegiendo totalmente nuestro patrimonio natural, y no tengo la menor duda de que lo volverán a hacer, y esta vez de la mano de Vox. Y compañeros y compañeras, no podemos permitir que un partido negacionista del cambio climático, negacionista de la violencia de género, negacionista por naturaleza, decida nuestro futuro. Es hora de movilizarnos, de luchar todos los progresistas juntos, de unir esfuerzos, de concentrar el apoyo progresista para ganar las elecciones el próximo 23 de julio. Así que tú decides, ¿está en nuestras manos el retroceder o el progresar? Y el único partido que garantiza seguir avanzando en Álava, en Euskadi y en España, desde una visión ecologista, verde y transformadora, es el Partido Socialista Obrero Español. Por eso el próximo domingo, todo al rojo, todo al rojo, todo al único partido progresista de Álava que puede frenar al Partido Popular y Vox, y ante los negacionistas del cambio climático, ciencia, ante la involución, progreso, ante la privatización del agua, gestión pública, ante su mentira, verdad, y ante la derecha y la extrema derecha, compañeros y compañeras, más socialismo. Por eso el próximo 23 de julio, ni un paso atrás, a votar y a ganar. Y os dejo con mi compañero y secretario general de Uscadi, Eneco Anduefa. ¡Gracias! Tiene que ser un motivo de orgullo, de alegría, eso siempre es una buena noticia para el conjunto de este país, para el conjunto de España y también de Euskadi. Llevamos una semana, llevamos una semana increíble en Euskadi. En lunes estuvimos al presidente Zapatero, ayer al presidente Sánchez, hoy a la vicepresidenta Rivera, y eso es sinónimo de que a los socialistas Euskadi nos importa. Nos importa mucho, nos importa muchísimo. Por eso, los ministros, las ministras, el gobierno de España no escatima esfuerzos en venir a visitar nuestra tierra, no escatima esfuerzos en comprometerse y, por supuesto, en trabajar para mejorar la vida de la ciudadanía vasca. Es que, Ricasco, Teresa, por tu trabajo y, sobre todo, porque también tú estás contribuyendo a desenmascarar las mentiras de la derecha, porque básicamente es a lo que se están dedicando durante esta campaña, a mentir, o, bueno, utilizando sus palabras, a lanzar inexactitudes. En cualquier caso, no es algo que sea nuevo, lo estaban haciendo esta campaña, pero es algo que lo ha venido haciendo el Partido Popular a lo largo y ancho de su historia. Y conviene también recordar esa trayectoria de mentiras y de traiciones a la sociedad española para que el próximo domingo, el 23 de julio, la gente tenga muy claro qué es lo que nos jugamos y con quién nos estamos jugando los cuartos. El Partido Popular miente cada vez que no gobierna, miente cada vez que no gobierna, cada vez que no tiene el poder. Es algo que no soporta. Y cuando no gobierna se olvidan del país, se olvidan absolutamente del país, se olvidan de sus gentes, se olvidan de todas y cada una de las personas que hacen posible este país y para las que, por cierto, cuando estuvieron en el gobierno, tampoco gobernaron. Contratos precarios, pensionistas sin revalorizaciones, estudiantes sin oportunidades, llevan desde que les desalojamos del poder echando espuma por la boca, echando los primeros que se les viene a la cabeza, aún haciendo daño al país y a la ciudadanía española. No reconociendo nunca que este gobierno es más legítimo que ninguno y, por supuesto, que este es un gobierno que está haciendo una gestión y una labor encomiable y absolutamente extraordinaria. Niegan a veces incluso la propia democracia, los propios instrumentos democráticos. Mientras el PSOE gobierna para la inmensa mayoría de este país, mientras el gobierno hace los deberes y tiene una hoja de servicios absolutamente extraordinaria, recuperando salarios y pensiones dignas, trabajos estables en mayor cantidad, derechos, libertades, olvidadas, nunca soñadas algunas de ellas, como por ejemplo la eutanasia, las derechas y sus altavoces mediáticos continúan ladrando y lo hacen cada vez con más fuerza. Les voy a decir una cosa, si la derecha difama, si la derecha miente, si la derecha ladra, solo quiere decir una cosa, que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo las cosas bien. Que estamos haciendo las cosas bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Que nos hagan iguales. No les gusta, no lo toleran, no lo soportan. Y este es un momento muy adecuado para parar y para reflexionar. Yo invito a toda la ciudadanía a que haga un ejercicio que es muy sencillo y que se limita a pensar, a preguntarse, cada cual a sí mismo. ¿Qué es lo que voy a perder este próximo 23 de julio si gana la derecha radicalizada de Feijóo y de Abascal? Si gana la derecha radicalizada y la extrema derecha. ¿Qué voy a perder yo como mujer? ¿Qué voy a perder yo como joven? ¿Qué voy a perder yo como pensionista? ¿Qué voy a perder yo como trabajador o como trabajadora? ¿Qué voy a perder yo, persona concienciada con la lucha contra el cambio climático? ¿Qué voy a perder? ¿Qué vamos a perder todos y cada uno de nosotros y de nosotras? Esa es la reflexión que tiene que hacer la gente de aquí al próximo domingo. La ultraderecha y la derecha radicalizada nos llevan a perder absolutamente todo lo que hemos conquistado y lo que hemos conseguido. En un solo acto, en un ejercicio democrático del voto, podemos perder absolutamente todo lo que hemos conquistado, no solo en esta legislatura, sino en los últimos 20, 30, 40 años. Porque estos dos, estos dos no gobiernan para las personas, gobiernan para los que manejan el dinero. Y no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar. Necesitamos un gobierno que gobierne para la mayoría de la ciudadanía de este país. Necesitamos un gobierno que gobierne para todos y para todas. Pero también tenemos mensajes para esa derecha radicalizada aquí en Euskadi. Porque el peón vasco de esa derecha radicalizada dijo ayer que los socialistas alientan la confrontación y el guerracivilismo. ¿Cómo se nos puede acusar de eso a personas, a hombres y a mujeres que hemos dedicado nuestra vida a luchar por la paz y por la libertad? No se lo puedo tolerar, no se lo voy a tolerar. Nos acusan de alentar la confrontación y el guerracivilismo. Los que reconocen, los que no reconocen el único terrorismo que queda por erradicar, que es el terrorismo machista. Esos nos acusan de alentar la confrontación. Los que utilizan a las víctimas del terrorismo con el que ya acabamos los socialistas hace ya unos cuantos años y que tanto dolor y tanta tragedia trajo a este país. Al que conseguimos derrotar el de ETA para escarbar y conseguir un puñado de votos miserables. Los que miran para otro lado cuando sus socios más radicales, porque nunca ocultan esa radicalidad sus socios, no la esconden. No tienen complejo de esconder lo que el PP verdaderamente esconde en su interior y que ahora estamos viendo que está aflorando. Los que tienen como socios a los que arrancan banderas LGTBI de los balcones y de los mástiles de los edificios institucionales promulgando el odio. Los que votaron en contra de una reforma laboral que ha colocado a nuestro país con unos índices de empleabilidad, con unos niveles de estabilidad laboral, con unas condiciones laborales que no hemos tenido jamás en la historia de este país. Los que tienen por socios anegacionistas de las vacunas, de la violencia de género, del cambio climático. Los que nos dicen que quieren retroceder porque lo reconocen 50 años atrás. Los que practican la censura día sí, día también allá donde gobiernan. Los que niegan la violencia machista, los que quieren trabajadores más pobres y pudientes más ricos. Esos son los que nos acusan de lo que nos acusó ayer el señor Iturgay. Mire, yo no soy ni alarmista ni catastrofista. Soy realista. Os digo lo que veo. Os digo lo que observo. Os cuento una realidad que ya la están sufriendo miles de ciudadanos y de ciudadanas en este país. Lo que podéis comprobar todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Ese radical moderado que quiere gobernar este país con sus socios más radicales se dedica a mentir para no destapar sus verdades. Lo que quiere hacer en este país. Pero se les está viendo las costuras, todas y cada una de ellas, sin excepción a él y a los que están con él. Cuando se les enfrenta con la realidad, con los datos. Pero los de verdad siguen poniendo cara de granito y negando la mayor. El pasado lunes, Feijó demostró lo que verdaderamente es. Una persona de la que no te puedes fiar. Y este país necesita un presidente honesto, un gobierno honrado que le diga la verdad a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. No a alguien que miente compulsivamente cada vez que puede. Es el que quiere gobernar este país, pero no es digno de hacerlo. No es digno de hacerlo. Si es capaz de mantener su cara de piedra contando falsedades delante de los periodistas, ante millones de telespectadores. ¿Qué puede hacer si está al mando de la nave de este país? ¿O es que creéis que no va a formar gobierno con la ultraderecha radical en cuanto puedan? ¿O es que seguís creyendo que las ultraderechas reagrupadas de nuevo van a gobernar para todas las personas de este país? Está en nuestras manos cada uno de nosotros y de nosotras. De nosotros depende que eso no suceda y que este país mire al futuro. Vamos a evitar que el 24 de julio sea demasiado tarde votando el día 23. Vamos a hacer posible que este país siga siendo un país de derechos y no de derechas. Vamos a llenar las urnas de papeletas socialistas. Vamos a practicar el voto útil concentrando todo el voto posible en torno al Partido Socialista. De nada sirve votar a partidos, votar a confluencias que no van a conseguir sumar los votos suficientes para conseguir un escaño. De nada sirve concentrar el voto en torno a partidos que no nos dicen a quién van a apoyar en la sesión de investidura. No hay otra. Entre Feijóo y Sánchez, siempre Sánchez. Si quieres que en este país no gobierne la derecha y la ultraderecha, no queda otra opción que votar al Partido Socialista, que concentrar todo el voto en el Partido Socialista. Ahora, tenemos que ser inteligentes, tenemos que practicar el voto útil, tenemos que hacer posible que ni un voto se quede en casa y que todos los votos posibles vayan a la urna para apoyar al Partido Socialista, porque eso significará que este país tiene conciencia democrática y cree en su futuro. El próximo 23 de julio vamos a ganar las elecciones. Os dejo con la vicepresidenta Teresa Rivera. ¡Es que ricasco! Muy buenos días, Egunón. Es un gusto estar aquí. Maider, qué bien le sienta a esta ciudad tenerte de alcaldesa. Da gusto, da gusto, da gusto venir a Vitoria y encontrarnos en esta mañana de miércoles, después de un lunes extraordinario, después de un martes extraordinario. Un poco resacosos, pero ya no tanto en eco, porque no vale quedarnos en la resaca. Si os dan una semana más, igual acaba viniendo Gutiérrez, el papa o no sé quién. Bien, estamos animados, estamos potentes y en efecto toda esa energía, todo ese entusiasmo ayer en San Sebastián, ayer en Coruña con José Luis también, tiene que acabar viéndose en las urnas. Tiene que acabar viéndose en las urnas por muchas de las cosas que has dicho, por las referencias a las que aludía Dani, porque queremos un país que mire hacia adelante, una sociedad que tenga ganas de progresar y de construir, no una sociedad en la que haya alguien que considere que tiene el derecho a repartir carnets. Yo reparto carnet de quién es España y quién no España, la anti España y la España. La convivencia o la no convivencia. No, esto se acabó, esto se acabó. Esto aquí lo sabéis bien, esto de repartir carnets va fatal siempre. Aquí lo único que computa es sumar, pero sumar de verdad. Sumar de verdad también cuando uno tiene que pensar a quién vota, porque si queremos sumar el único voto real que computa hoy aquí, es el voto al Partido Socialista. Y llegamos cargados de energía, cargados de esa energía renovable a la que apuntaba Dani, cargados de energía, de ganas de presente y de futuro, cargados de ganas de que a la gente le vaya bien, estupendamente bien, pero no bien a unos cuantos, bien a todos. Esa ha sido la seña de identidad de Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno en junio de 2018. Bien a todos. Reducir desigualdades entre el ámbito urbano y el ámbito rural, entre hombres y mujeres, entre quienes más tienen y menos tenían. Servicios que sirvan cuando se necesitan. Servicios que sirvan para todos. Modernizar un país que no se puede quedar anclado en el pasado. Modernizar el tejido productivo. Computar y aportar soluciones para donde hay problemas. Y hacerlo con los demás, con nuestros socios europeos. Hacerlo pensando en cuáles son los problemas reales que enfrenta la sociedad española hoy. No problemas inventados. No sacar de la manga cosas que no existen ya y que generaron mucho dolor. Y yo creo que es algo enormemente apetecible. Durante demasiado tiempo hemos estado concentrados en cómo abordábamos las terribles preocupaciones de lo urgente en una legislatura que ha sido probablemente inigualable. Esperemos que sea inigualable por mucho tiempo. Pero sin descuidarnos tampoco de los objetivos de fondo. De esa vocación de reducir desigualdades. De modernizar nuestro tejido productivo. De activar las oportunidades. De repensar nuestras ciudades, nuestros territorios. De repensar nuestra industria. De repensar nuestra educación. Nuestros servicios públicos. Nuestro papel en Europa. Relaciones basadas en la cooperación. En el progreso. En la mejora de todos. Por tanto, lo urgente y lo importante. He trabajado cada día con un equipo de gente extraordinaria. Yo me siento tan privilegiada, tan orgullosa de haber podido vivir de cerca, desde dentro. ¿Qué representa acabar resacoso de tanto esfuerzo? Pero con la satisfacción de saber que todo el mundo estaba volcado, trabajando, pensando en las personas. Y no olvidarnos que la razón de ser, la razón de ser para estar en las instituciones, en el gobierno, es facilitar progreso. Facilitar mejoras. Mejoras para todo el mundo. No para unos cuantos. No toleremos esto de solo para unos. Esto de tener que elegir entre los míos y el resto. No. A todos nos va bien. Si a los demás les va bien. Y a cada uno de nosotros nos va mal. Si tenemos que poner etiquetas sobre a quién le puede ir bien. Y a quién no queremos que le vaya bien. Y esto es en gran medida lo que nos jugamos en las elecciones del 23 de julio. Y además yo diría, con una desfachatez. Como hace mucho tiempo que no vivíamos. Con una desfachatez. Con una avidez. Que en tres semanas se ha hecho visible sin ningún disimulo. Sin ningún disimulo. Porque yo decido si es violencia machista. O si es un divorcio difícil. Porque yo decido si hay colectivos que merecen derechos, banderas y mensajes. Garantistas y de compromiso con banderas en las instituciones. O si yo decido que eso queda en la esfera privada. Niego el papel de las instituciones. Y dejo que cada cual se las apañe. Porque yo decido si quiero ciudades para todos, bien pensadas. En las que los vecinos recuperen el espacio. O si resulta que mi bandera, cosa absurda donde las haya, es que cuanto más coches, más concentrados, más polución, mejor. Porque yo decido que es lo que me tienen que preguntar las periodistas. Esto ya ha sido el colmo de los colmos. Yo decido que es lo que me tienen que preguntar las periodistas. ¿Y por qué me ofende si me corrigen? Me ofende tanto que ni pido disculpas ni digo que me he equivocado. Tardo casi 24 horas en reconocer que son ligeras inexactitudes. Como los hilillos de plastilina. Porque yo decido que o no cuento y escondo porque tengo otro portavoz que no tiene ninguna desfachatez en decir lo que quiere hacer. O miento descaradamente. Y niego la realidad. Porque yo decido que quiero volver a tales niveles del pasado que mira por donde Ana Belén va a ser una roja peligrosa que no puede actuar representando Julieta y Romeo. Porque yo decido que López de Vega es demasiado revolucionario. Pero ¿a dónde nos remonta esto, por Dios? Pero ¿de qué estamos hablando? Porque yo decido que si gana el Partido Popular con Vox las cosas se van a poner complicadas en Cataluña. Pero no se preocupen que ya me encargaré yo de ir ahí avasallando. Pero ¿cómo se puede presumir con tal nivel de desfachatez? De querer gobernar para la confrontación. De querer gobernar mirando al pasado. De querer gobernar negando derechos. De querer gobernar negando la cultura. Y cómo se puede normalizar y no decir basta ya, no queremos, queremos progreso. Queremos una sociedad inclusiva donde todos seamos libres e iguales. Donde no se tome el pelo cuando una ministra reclama que se la llame y se la trate como se merecen el resto de los participantes en un debate. Y esto es lo preocupante y en lo que hay que decir no. No y no. Queremos progreso. No queremos ni exclusión, ni repartidores, ni carné, de carné, ni vuelta al pasado, ni desprecio, insulto o ciudadanos de primera o de segunda en función de cuáles sean sus prioridades. No queremos ciudadanos asustados. No queremos ciudades en los rincones buscando dónde y cómo esconderse frente a quien decide qué es lo patriota, qué son los derechos o qué son las libertades. No queremos que la libertad sea ir a tomar cañas si no hay con qué hacer la cerveza. No queremos que la libertad sea, yo pienso en cómo los que más tienen pueden seguir ganando más dinero y pagar menos impuestos a costa de reducir los servicios públicos, las prestaciones sociales. No queremos que nos digan que se siente por los pensionistas, que ya ganan demasiado. No queremos que nos digan que a las mujeres nos toca tener hijos, pero no que nos aseguren contratos dignos, indefinidos, salario mínimo interprofesional, servicios educativos, servicios sanitarios, formación profesional, educación y universidad para nuestros hijos, becas para quienes lo necesitan, transporte público, ciudades saludables, mejora de la salud pública. Queremos otra cosa completamente diferente. Por eso cuando desde el gobierno me ha tocado pensar en por qué la transición ecológica, el cambio climático, la transición de nuestro modelo energético era importante, por qué debíamos hacerlo pensando en nuestras oportunidades, por qué eso nos abre un abanico para la reindustrialización, para vivir y asegurar presente y futuro sin poner en riesgo nuestra capacidad de crecimiento, nuestra capacidad de generar empleo, innovación, industria, solidaridad. Llega uno a la conclusión de que es muy, 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 muy peligroso, muy peligroso. Pensar que al frente del gobierno puede haber alguien que no le ha dedicado ni cinco minutos a identificar por qué, de lo que hablamos, no son macetas en el balcón. Sino salud pública, industria, innovación. Luchar porque nuestros hijos no tengan que vivir a 45 grados todos los días del año. Imaginar de qué manera van a garantizar su seguridad alimentaria, su seguridad hídrica. De qué forma podemos repensar el conjunto de las cosas que nos permiten generar progreso y prosperidad. Y habéis oído algo al respecto. No, aparte de las macetas seguro que habéis oído muy poca cosa. Muy poca cosa. Muy poca cosa, a pesar de que nos lo digan no ya los científicos, cuyo criterio niegan. Lo dice hasta el foro por excelencia del capitalismo mundial, el foro económico mundial, que dice los principales problemas de la economía mundial. Son estos diez. Y de estos diez, seis están relacionados con el cambio climático, con mirar para otro lado frente a lo que estamos haciendo, con el retraso en la transformación de nuestro sistema productivo y energético, o con la pérdida de biodiversidad, que genera problemas reales de seguridad alimentaria, de seguridad física de las personas. ¿Habéis oído algo? No. Nada. No habéis oído nada porque ni lo han integrado. Porque no tienen ningún empacho en decir que aspiran a gobernar. Negando derechos, negando libertades, repartiendo carnets, ignorando la realidad, ignorando los problemas. Y disimulando detrás de que no tienen empacho en decir todas las barbaridades que le hemos oído en estos veinte días. Porque tampoco se han cortado un pelo. Y tan peligroso es lo uno como lo otro. Porque quien no se corta un pelo y dice las cosas que dice, y me remito de nuevo a las palabras de Abascal de ayer, después podrá decir, yo ya avisé. Yo ya avisé. Así que sí, nos jugamos mucho, nos jugamos muchísimo. Y esto explica por qué nos miran con enorme preocupación y enorme atención desde fuera. Porque esto cambia la idea de construir una Europa de prosperidad. Cambia los equilibrios. Fuerza las relaciones basadas en el conflicto frente a las relaciones basadas en la cooperación. Plantea cómo exacerbar problemas sin ningún disimulo frente a las propuestas de cómo resolver problemas juntos. Y yo lo tengo clarísimo. Siempre es mucho mejor entender las dimensiones del problema y trabajar con los demás para resolver problemas juntos. Y vosotros sois ejemplo de resiliencia, de cómo se construyó la solución a los problemas pensando juntos. Cómo cooperar y cómo colaborar. Y no cómo enfrentar o cómo aplastar. No se trata de eso. Así no se resuelve nada. Al revés, se generan los problemas de las siguientes generaciones sin pudor. Dejando una realidad absolutamente calcinada. Así que sí, queremos seguir gobernando este país. Porque nos parece que esta sociedad, la sociedad en la que vivimos, tiene derecho, tiene ganas de seguir haciendo cosas, de seguir progresando, de seguir impulsando. Ya no nos basta con los datos que hemos conseguido en momentos particularmente difíciles. Y que esconden, que esconden. Esa es la parte que esconden. ¿Qué ha ocurrido con los afiliados a la seguridad social? ¿Qué ha ocurrido con el Producto Interior Bruto? ¿Qué ha ocurrido con la balanza comercial? Eso lo esconden. Lo esconden. No quieren hablar de ellos como lo del cambio climático. Mejor no hablemos. ¿Qué ha ocurrido con el apetito inversor en este país? ¿Qué ha ocurrido con nuestros jóvenes? ¿Qué ha ocurrido con los jóvenes que ya no les pasa como los jóvenes de Galicia, cuando gobernaba Feijóo, que les regalaba una maletita para que se fueran por allí, al mundo? Comunidad autónoma con uno de los índices de despoblación más altos durante la última década. Con una salida tremenda de jóvenes gallegos hacia otros territorios de la España peninsular o hacia Europa. Ya no es eso. Hemos cambiado. Hemos cambiado y sabemos que podemos hacer las cosas bien, que podemos ser referente para muchísimas, muchísimas cosas. Dentro de nuestro país y teniéndonos orgullosos de lo que hacemos, pero desde fuera también. Nos miran, nos miraban con esperanza, con admiración, con ganas. Se fijaban en las cosas que hacíamos, proponíamos. Con respeto, con respeto, porque cuando alguien lo necesita, cuando alguien lo necesitaba, no hemos tenido ningún empacho en decir, salimos a ayudar. Juntos se resuelven mejor las cosas. Aprendimos lo mal que se pasa en la crisis anterior, cuando se olvidaban de nosotros. Y había quien consideraba que pedir ayuda era ser pedigüeño y que mejor un poco aplastaditos, un poco explotados, un poco devaluados, un poco se siente y un poco cada cual que se las apañe. Esa es la libertad, que cada cual se las apañe. Esa no es la libertad que yo quiero para mis hijas ni para nadie. Yo la libertad que quiero es la de que cada cual pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, porque tiene las oportunidades de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Porque sabe que tiene detrás una sociedad comprometida, unas instituciones comprometidas que defienden sus derechos y no se acallan ni se quedan arrinconados buscando cómo esconderse si hay una amenaza. Por tanto, perplejidad, ¿cómo es posible que el país europeo, que mejor, más solidariamente, de forma más progresista, más modernizadora, más generadora de oportunidades, se ve agitada porque hay unos señores que entre los que mienten y los que ladran, parece que han dejado a una muy buena parte de la sociedad acogotada, muerta de miedo. Yo no quiero tener miedo. Yo no quiero tener miedo. Yo quiero decir, basta ya, aquí otra vez, basta ya. Quiero una sociedad que progrese colectivamente. Y por todo eso, por todo eso, no hay tiempo para la resaca en eco. Hay que remontar, hay que remontar, hay que remontar y efectivamente llegar a llenar todas esas urnas del domingo, no solamente de rosas rojas, de derechos, de libertad, de esperanza, de progreso, de sociedad cohesionada, de sociedad inclusiva. Eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo. Contando, como no, con todos vosotros. Muchísimas gracias. Acordaos de Maider. Aquí hay mucho que hacer y lo vamos a seguir haciendo.